Voy a comentar un poco lo que es la coordinación que está hablando en este club. Para el que no lo conozca, los que están fuera de lo que es la provincia y lo que está fuera del país, la gente que está acompañándonos hoy día, es un club que milita en la primera categoría inferiores de la Liga Cordose Fútbol. Acá en Córdoba, los inferiores están divididos en tres categorías, y Villa Salai está en la primera categoría, son 16 equipos por categoría y sufren descensos y ascensos. El club cuenta con 10 divisiones inferiores, 9 y una cebollita que juega los sábados antes del partido de primera, ¿cierto? Bueno, qué decirle, que la coordinación general de los clubes, porque es un club chico, un club de barrio, un club que tiene su historia, pero bueno, obviamente que vive de lo que es la zona, ¿no? Es un club que tiene sus posibilidades mayores, tiene que ver con lo que es la zona del barrio y su influencia, ¿no? Y en estos clubes el coordinador general de inferiores pasa a ser prácticamente un director deportivo, un director de orquesta, porque no solamente...